Yo voy a cantar en castellano Ah, tú hablas español Un grupo mexicano, Los Mojados, grabaron Los Mojados, a ver Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no llames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no llames a él No llames por él ¡Ay, ay, ay! ¡Ola!